Petro llenará 2024 de reformas y hasta los servicios públicos estarán metidos. En la última locución de 2023, el mandatario de los colombianos aseguró que presentará una ley que reforme las tarifas de esos servicios en los hogares. En una locución presidencial para final del año, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al comportamiento del precio de la gasolina para el 2024. Esto teniendo en cuenta que el pasado 29 de diciembre de 2024, el gobierno incrementó en 600 pesos el galón de gasolina a nivel nacional a partir del 1 de enero. Así las cosas, y con los aumentos que se han realizado desde octubre del 2022, la gasolina pasó de estar en 9 mil pesos a 15 mil pesos el galón. Desde el Ministerio de Hacienda se anunció que este incremento se ha realizado para cerrar el déficit del fondo de estabilización del precio de los combustibles en Colombia. El precio de la gasolina a partir de enero comenzará a flotar de acuerdo con el precio internacional. Subirá si este sube y bajará, si al contrario desciende, dijo el jefe de Estado. Por otro lado, aseguró que con este comportamiento en el 2024 es el país poderá liberar dividendos de Ecopetrol. Eso nos permitirá liberar 10 millones anuales de dividendos de Ecopetrol que ahora financiarán el gasto social del país, mencionó. ¿Qué pasará con el precio de la CPM en el 2024? Dentro de las declaraciones del jefe de Estado, en el 2024 se mantendrán los subsidios para la CPM. No habrá perjuicio a camioneros y transporte público en tanto mantendremos los subsidios en la CPM, pero promoveremos una política de transformación de la energía a puentes más limpias, agregó Petro. Cabe mencionar que actualmente el gobierno Petro realiza mesas con el gremio de los camioneros en Colombia con el fin de determinar el incremento del precio del diésel en el país. Para enero, de acuerdo con la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda, no se presentará ningún incremento a este combustible y se mantendrá congelado el precio. Las reuniones para el incremento de la CPM diésel se retomarán desde el 17 de enero de 2024. Las reformas que se presentarán en 2024. A las reformas de Petro, como lo son la salud, la de pensiones y la laboral, el próximo año se sumarán unos nuevos proyectos de ley. El mandatario aseguró que para el 2024 se presentará la reforma a la Ley de Servicios Públicos en Colombia. En el 2024 se presentarán los proyectos de ley para reformar la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Buscamos que el actor prevalente sea el usuario de los servicios públicos en Colombia, dijo Petro. Busca dijo que se evite la especulación en los servicios públicos que se prestan en el país. No queremos más fórmulas tarifarias que permitan la especulación y hagan que unas pocas empresas capten ganancias extraordinarias del bolsillo de la población misma, mencionó el mandatario. Además de este proyecto, se presentará al Congreso una reforma a la Ley de Minería en Colombia para proteger la pequeña minería del país y llevarla hacia tecnologías limpias. Vamos a establecer un sistema de compra de oro que permita acabar con las economías ilícitas, concluyó.